...de paro, Elena Salmerón es la Secretaria General de SUTEBA y está en línea con nosotros. Hola Elena, buen día. Buen día, Danilo, ¿cómo te va? Bueno, ¿tienen algún número ya del acatamiento que ha tenido la medida? A nivel del distrito, Varadero, 95%. ¿95%? Sí, un altísimo acatamiento. Casi total el paro, ¿no? Casi total. Así que, bueno, la verdad que eso demuestra la preocupación que tenemos los docentes con todo lo que pasa, tanto sea por nuestro salario como por la infraestructura. Sabés que ayer hubo una reunión con los ministros y a los cuales no pudieron lograr llegar a hacer la emergencia de IRIS habiendo muchas escuelas cerradas en la provincia y no se toma conciencia de la gravedad que estamos pasando en este momento de la educación. Elena, y en virtud de todo esto, yo me preguntaba en la mañana de hoy, ¿qué va a pasar a futuro? Digo, porque van a concluir las 72 horas de paro, el gobierno sigue con una postura, no sé si queremos llamarla muy firme de esto, pero digo, bueno... Con una postura desinteresada por la educación. ¿Estamos bien claros con eso? Bueno, ahora eso fue el mandato que teníamos desde julio, cuando nos fuimos del receso de no haber llamado a la mesa salarial. Teníamos estos tres días y nos habían aplicado la conciliación. Obviamente que no esperamos hasta que nos llamaran, porque realmente en todo ese proceso no lo hicieron. Y en este momento, bueno, luego de este paro se evaluará la situación, esperaremos que el gobierno si nos llama, pero de no llamarnos seguramente habrá otra medida bastante importante. ¡Qué bárbaro! Ahora estar de cuestión... Estamos en septiembre ya casi. Por eso digo... En la fecha del año que estamos, y todavía no han podido resolver el conflicto, sabiendo que va a haber una inflación de más del 25%, y ofertando sumas en negro que no le llegan a los jubilados. Bueno, la verdad que es preocupante esa situación. ¿Cómo van a seguir las jornadas de lucha en los próximos días? Bueno, mañana hay movilización a la plaza, y el día jueves hay movilización a capitales. Ajá. ¿Ustedes están haciendo recorridos por las escuelas, charlando con los docentes? En este momento la verdad que hablando con los docentes no, porque las escuelas están proporcionalmente casi sin docentes, es decir, que no tenemos... Estamos trabajando con nuestros delegados, que nos informan la situación. Pero digo, te lo preguntaba esto, digo, en virtud de aquellos que sí fueron en el día de hoy a trabajar, digo, bueno, cómo se ha desarrollado la jornada. Bueno, los compañeros hablan con ellos, les explican la situación y los motivos por el cual estamos haciendo esta jornada. Así que, bueno, como es, nosotros creemos que cada docente va a ir pudiendo mejorar lo que estamos preocupados todos. Pero bueno, nosotros creemos que cada docente toma el compromiso y sabe la preocupación que tiene por sus escuelas, indiciamente, por lo que pasa con su salario. Sabemos que hoy económicamente estamos muy preocupados porque cada día que vas a hacer una compra no te alcanza el dinero, encima los pagos arbitrarios, como hace la gobernadora, que no pagan en las fetas que corresponde, adelantó el año pasado el 28 el sueldo, a lo cual en este momento muchos docentes se quedaron sin dinero porque obviamente no te alcanza, no sabemos cuánto vamos a cobrar, incertidumbre continua. Increíble. Elena, gracias por el contacto. No, gracias a vos, Danilo. Que tengas buen día. Buen día.